La subida de los tipos de interés, las cifras del paro y la reforma del delito de sedición. Estas noticias protagonizan una nueva edición de Sumario de Tarde. Soy Cecilia de la Serna y hoy es jueves 27 de octubre de 2022. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés este jueves, en tres cuartos de punto porcentual hasta el 2%, para intentar frenar la inflación en la eurozona y pese a los temores que el endurecimiento del crédito agrave el riesgo de recesión económica. El precio del dinero se sitúa en su nivel más elevado desde enero de 2009, cuando este organismo inició una senda de estímulos a nivel monetario. Seguimos en terreno económico. El paro subió en España en 60.800 personas entre julio y septiembre, lo que supone casi un 2,1% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se incrementó en 77.700 puestos de trabajo, situándose el número total de ocupados por encima de los 20,5 millones de personas. Sin embargo, y exceptuando 2020, cuando la pandemia disparó el paro, el repunte del desempleo registrado este verano es el peor dato en un tercer trimestre desde el año 2012. En la parcela política, hoy en The Objective, te contamos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado desde la tribuna del Congreso el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos, ha dicho. No obstante, poco después la ministra ha matizado sus palabras y ha aclarado que el Ejecutivo no llevará a la Cámara Baja dicha reforma mientras no exista una mayoría para poder aprobarla, algo que, ha recalcado, ahora no ocurre. Con esto lo dejamos por hoy. Lee estas y otras muchas noticias en abierto en TheObjective.com. Mañana volvemos.